Bueno, qué tal, buen día, buen día a todos, gracias por venir. Una noticia que me parece que es importante comunicarle a la prensa, recién antes del tiempo hemos abierto nuevamente la paritaria para comunicarle a los distintos gremios que el aumento que era del 110% hasta el mes de julio no va a ser del 110% sino va a ser del 120%. Realmente nosotros pensábamos dar al básico de cada empleado municipal el 20%. Nosotros haciéndonos eco de la situación económica, realmente no creo que sea de las más halagueñas, vamos a dar un 30% al básico, es decir, le vamos a incluir un 10% más. Que si bien sabemos que no es mucho, pero sí sabemos que para ello va a ser muy importante porque el básico va a aumentar a casi 95.000 pesos y estaba en 70.000 pesos. Es decir que a partir del mes que viene el básico va a contar con un 30% de aumento más todo lo que tienen los empleados municipales, horas extras, etcétera, etcétera, que ojalá podamos seguir pagándola, pero consideramos que los sueldos no son de los más importantes, así que realmente vamos a hacer ese esfuerzo. Por eso esperemos que el pueblo nos pueda acompañar en esto porque necesitamos del pueblo que a través de las últimas conversaciones o de la asamblea legislativa en que se expresó nuestro gobernador la situación no pinta para bien sino pinta para mal y la situación con el gobierno nacional es una situación que no es de las mejores. Nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a seguir mirando para adelante y vamos a seguir apoyando a nuestros empleados municipales en lo que podamos. Cuando no haya más solución, este mismo extendente, como está acostumbrado a poner la cara en todo momento, va a poner la cara y vamos a decir no va más, no tenemos más para dar. Pero por el momento es esto, que en vez del 20 van a tener el 30% de aumento al básico los empleados municipales. Si hay alguno que quiere hacer alguna pregunta, están nuestros contadores y acá... Buen día, ¿cuándo comenzaría? El mes que viene, perdón, este mes a cobrar los primeros días de abril. Es decir que... Este mes estamos con este aumento del 30%. Se va a ver reflejado en el salario, ¿no? De cada empleado municipal. ¿Cuál ha sido la respuesta de los gremios precisamente ante esta... Positiva, firmaron todos y agradecieron la buena voluntad que tiene este departamento ejecutivo. Lo que pasa es que nosotros vemos y... Esta ha sido una semana muy difícil, estuve en la asamblea legislativa, charlamos con los demás colegas, con intendentes, caso el de Benito Juárez, el de Torqui que tenía cerca, Coconi de Tapalqué y algunos más que están en una situación igual o peor que la de nosotros, ¿no? Nosotros estamos en la tabla de los 135 municipios de la mitad para arriba, pero la situación es apremiante, más la asfixia que nos provoca el gobierno nacional. Yo creo que Kicillof, nuestro gobernador, está remando en un mar de dulce de leche, porque la situación está cada vez peor, ¿no? Tiende a desmejorarse, obviamente van a bajar la inflación, van a bajar, pero la recesión es total y hay comercios que están cerrando y van a cerrar más comercios. No, no fue ningún pedido de los gremialistas, consensuamos entre nuestro equipo contable, Mario Barri, Daniel Atencio, Silvina Caporossi, nuestro asesor legal, Eduardo Gómez, con ellos en el día de ayer nuestro secretario de gobierno, Camilo por supuesto, consensuamos entre nosotros que no podían seguir así, sobre todo los salarios más bajos, había gente que estaba ganando 198, 200.000 pesos, vi sueldos ayer, vi los sueldos de GAN, y la verdad que uno se pone a pensar y la situación es crítica. Así que por eso, el consenso fue entre nosotros, le comunicamos a los gremios, consensuamos con los gremios y después de julio vamos a seguir trabajando con ellos para que la situación sea mejor. Sea mejor, sea igual y sea mejor a lo mejor, pero evidentemente no tiende a mejorar. Lo que sí decirles también, a través de hecho, esto sí, que lo sepan, lo sepan todos porque es importante, mañana voy a estar en el día de la sede, en Puente 12, en la sede de Leutoy, que es el órgano que trabaja muy parecido al GAT, parecido, pero no mejor que el GAT. Si no, bueno, no voy a hacer ninguna apreciación con respecto a esto, voy a estar con el Ministro de Seguridad. Después de cuatro semanas de luchar, creo que mañana me va a atender y le vamos a pedir un refuerzo de policías, que los tenemos en vista, tenemos policías que son de salto, que quieren venir a salto, y nosotros creemos que lo tenemos que tener en salto porque ha bajado notablemente la cantidad de policías. Y los robos, a pesar de que hay cinco o seis delincuentes que están dentro de la cárcel, se siguen sucediendo algunos robos que no nos gustan nada. Caso, esta mañana cayó el secretario de la cooperativa de servicios de GAN, con el robo de otro transformador en la escuela agrícola. Bajaron un transformador de alrededor de 600 kilos, sacaron el cobre, cortaron la luz, es decir que son personas experimentadas. Se lo hizo saber al faraónio esta mañana, Guadalupe no estaba, pero evidentemente hay gente experimentada que hay una banda que está desarticulando para sacar, entre todo el cobre que sacaron, sacaron un millón y medio de pesos. Semejante trabajo de bajar 600 kilos el transformador y sacar el cobre y trabajar de la manera que trabajaron, se tomaron todo el tiempo del mundo, muy llamativo todo, porque la casa del casero está a 20, 30 metros, pero esa no es una investigación que tengo que hacer yo, sino la tiene que hacer la policía, a pesar que nosotros estamos muy agradecidos al comisario Faragonio, a la comisaria Guadalupe, a todos los que están trabajando, al nuevo jefe de la patrulla rural, al nuevo jefe de la patrulla rural y a todos los que están trabajando. Han disminuido algunos de los robos que teníamos, que teníamos presentes todos los días, algunos han disminuido, pero hay otros como esto que realmente nos preocupa y nos preocupa sobre todo la poca cantidad de policías que tenemos que evidentemente lo vamos a hacer saber mañana a nuestro nuevo ministro de seguridad, el cual yo no conozco. Lo conoceré en el día de mañana. Bien, gracias.